Alejandro Guillén Sabes, yo te quiero mucho, y tú me haces daño, y te vas a ir, oh nena, no me hagas daño, porque te quiero, te extraño mucho, sin ti no sé vivir, dime que soy tu baby, dime que no me dejas, dime que sin tu nena, tampoco eres feliz. Ay, 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 si tú te vas, yo me voy contigo, me llevarás. Ay, 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 si tú te vas, yo me voy contigo, me llevarás. Ábrila, gracias hermano. Nena, no me dejes solo, llévame contigo, no me hagas sufrir. Sabes, yo te quiero mucho, y tú me haces daño, y te vas a ir, oh nena, no me hagas daño, porque te quiero, te extraño mucho, sin ti no sé vivir. Dime que soy tu baby, dime que no me dejas, dime que sin ti nena, tampoco eres feliz. Ay, 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 si tú te vas, yo me voy contigo, tú me llevarás. Ay, 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 si tú te vas, yo me voy contigo, tú me llevarás. Ay, 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 si tú te vas, yo me voy contigo, me llevarás. Ay, 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 si tú te vas, yo me voy contigo, me llevarás.